Buenas tardes, sean todos bienvenidos a la Casa de Nibro Total, a la cita de todos los días aquí en nuestro espacio cultural. Verdaderamente a todos los presentes y a nuestros muy muy especiales invitados de la noche de hoy. Quiero felicitarnos porque realmente no es fácil estar aquí el día de hoy, eso lo quería decir. Tenemos eventos simultáneos fuertes que están atrayendo mucho a la gente, espacios y campes culturales muy interesantes. En este momento se está dándole a un libro aquí en Bucaramanga, en Nuevo Mundo, y hay una oferta cultural muy variada, muy importante. Y aquí desde la Casa de Nibro nos felicitamos todas esas elecciones culturales y todo lo que pueda darse en el ámbito de nuestra ciudad a este nivel cultural. Y hoy aquí, para mí realmente, como historiadora del arte, es un hito poder empezar una serie de charlas muy importantes en un ciclo de tres presentaciones. Una el día de hoy, otra en septiembre y otra en octubre sobre arte santandereano, sobre historia del arte santandereano. Más concretamente sobre un trabajo, un proyecto increíble que se llama, se titula Apuntes para una historia mínima del arte. Considero que esto es un hito, considero que empezar a hacer registro de esa memoria, de todo lo que ha sucedido y está por suceder, desde estas reflexiones que se den acá son vitales. Quiero agradecer la presencia de grandes gestores culturales, artísticos, del seconde y de grandes maestras, como son la maestra Clemencia Hernández, Carla Fraga, darles de verdad la bienvenida a esta conversación. Y bueno, a mi lado tengo a los culpables de toda esta situación, tenemos pues a Leonardo Caballero Pizar y a Martín Camargo. Ellos, digamos, son unos verdaderos pioneros casi en el tema de empezar a escribir, no solamente ya gestionar, sino empezar a reflexionar desde el punto de vista de la historia del arte. La historia del arte, decíamos ayer en otro conversatorio, también puede ser una historia de las sensibilidades de una ciudad y de un imaginario. ¿Hacia dónde nos va a llevar además todo este recurso que ustedes como críticos y como historiadores del arte están planteando acá? Ese es el reto que podemos asumir todos los que estamos viniendo a esta charla, a este conversatorio. Y bueno, realmente con mucho gozo pues vamos a empezar con este primer ciclo, este primer bloque, digamos, de este ciclo. Y pues muchísimas gracias a ambos, Leonardo te felicito, es un esfuerzo que hay que hacer y que hay que hacerlo público. Y me parece que tienes un espacio pues privilegiado. Martín, de verdad te felicito también por acompañar todos estos procesos, no solamente por producir, sino acompañar estos procesos. Y ya no es solamente, como decíamos, la creación netamente, sino empezar, muy importantemente, a pensar teórica e históricamente esos procesos que han acompañado a Santander. Muy buenas noches, quedan en casa, cualquier cosa, le comentan la dinámica si tienen preguntas durante o después. ¿Qué les parece? Pues la metodología es como un conversatorio, a mí me parece que sería bueno tener preguntas a medida que se vayan haciendo la presentación, porque a veces a uno se le olvida qué va a preguntar o esperar tanto al final como que no, pues de pronto no hace que sea muy dinámico. Queremos escucharles también a ustedes, si tienen más información, si tienen algo que señalar para que esta investigación de Leonardo cobre mucha más densidad. Entonces, pues, no sé, levantan la mano o señalan que quieren hacer algún comentario, una pregunta, porque insisto es más un conversatorio. No es tanto una conferencia, no queremos pues charlar sobre arte Santanderiano y en este caso pues el primer bloque, como ya lo señalábamos, década de 1960 hasta 1979. Y hay muchas personas acá que pueden seguramente aportarles, porque están implicadas directamente en eso. Entonces, los invito a que cuando tengan una pregunta, alzamos por favor la mano de manera que esa pregunta pueda salir al aire y nuestro streaming pueda ser escuchada. Vamos a intentar también hacer preguntas que sean puntuales, que sean concretas y que pues tratemos muchas veces, sucede en el calor y en el entusiasmo. Nos desviamos un poco de...